Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial a todas las personas que desde ya se conectan con nosotros a través de las redes sociales de la Gobernación de Bolívar. Rumbo a los Montes de María hay una parada obligada que todos debemos hacer. No importa si es en la mañana o en la tarde, los chicharrones de San Cayetano nos esperan siempre calientes y crocantes para poder disfrutar. Hoy acompáñenme a vivir esta caro aventura. ¡Mono! ¡Hola, mono! ¿Cómo estamos? Todo bien, a la orden, mi amor. ¡Qué gusto saludarte! Mira, este está lindo. Mira, este chicharrón está maravilloso. Lo primero que hay que hacer es escoger lo que vamos a comer. Claro. A toda hora estamos listos, ¿no? Sí. Ya. Ya, sí, ya, ya, ya. Vamos para adelante. Bueno, ok. Entonces, ¿qué tenemos hoy por aquí? Chicharrones deliciosos. ¿Cuál te recomiendas? ¿Cuál te gusta? No sé, este se ve delicioso. Bueno, vamos a picártelo. Listo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Uno llega aquí y elige lo que se va a comer. Sí, yo te lo pico aquí, está teniendo la comida. Perfecto. Hágale entonces, pues. ¿Con qué viene este chicharrón? Con yuca, ñame, suero, machucó y suero. Y si yo quiero voy a mazoca, también hay. También hay. Listo. Entonces, vamos a picar ese chicharrón maravilloso para poderlo probar y que todos los bolivarenses, visitantes, se enamoren de este proceso. Viene mucha gente. ¿Cuánta gente viene todos los días? No, más o menos. Hay días buenos y días malos. Pero es una parada obligada. Claro. A veces me dice que los carros a veces se frían solos. Yo siempre me encuentro aquí y siempre encuentro otra cosa. Entonces, ay. Miren. Miren esa belleza. ¿Cuál es la magia que tienen los chicharrones? La leña. ¿Sí? Los cerdos. ¿Hace cuánto tiempo hiciste este lugar? Como en 24 o en 5 años. Nada más. ¿Y por qué decidieron poner este punto aquí? ¿Y la iniciativa de quién fue? Yo. Yo regalaba de ñame y la yuca y el suero. Y alguien dice que hagan chicharrones y yo hice. No solo lo hizo. Hizo los mejores. Enamórense de los chicharrones de San Cayetano que efectivamente tienen una magia maravillosa. Pero yo sí quiero saber cómo se hace. Me guarda mi comida. Porfa, moro. Bueno, yo te la guardo ahí. Ya vengo por eso. ¿Quieres queso? Queso también quiero. Bueno, te lo pongo. Quiero todo. Así que nos vamos, señores. ¿Le voy a poner pez? Porque esta magia se siente y se vive en la cocina. Este maravilloso lugar donde siempre, siempre, siempre hay gente. Vamos a llegar hasta acá. Porque esto es un lugar que es de Bolívar para todo el mundo. Así que, señores, atención porque vamos a entrar a la cocina de los chicharrones de San Cayetano. Cuando ustedes pasan, paran y comen, no saben dónde se resta toda la magia. Así que, miren, vamos a entrar por aquí con mucho cuidado. Efectivamente, confirmado, es leña. Eri, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Me gusta saludarte igual. Mira esta belleza que yo me he encontrado por aquí. Este es todo el proceso de chicharrones de San Cayetano. Es un fogón. Aquí están los chicharrones picados. Y aquí están picados. Tapamos. Más o menos cuántos chicharrones ustedes, así, un aproximado, hacen en el día. Esa aproximación nos queda en el sumario. Recén para el sumario. Aquí lo cocinamos. Ok, entonces lo primero que se hace es que ustedes, bueno, ya hacen toda la preparación, lo tienen allí. Y luego lo cocinamos. Lo cocinamos, luego llegamos al aceite, fritamos, fritamos. Ok. Aquí está. Hacemos esto. Hasta ya no llego yo. Aquí. Y ¿cómo sabes, Edi, cuando están en su punto? Cuando ya están doraditos, todavía aquí les hace falta. ¿Todavía les hace falta? Sí, todavía les hace falta. Sí, aquí. Me decía el mono que más o menos 24, 25 años tiene los chicharrones aproximadamente. Aproximadamente, aproximadamente. ¿Y por qué nació la idea de hacer este lugar? Nació la idea de chicharrones de San Cayetano. ¿Qué te diría yo? Fue algo que se nos prendió la chispa. O sea, nosotros comenzamos aquí con un pequeño kiosco en donde vendíamos ñame, queso, suero. Y surgíamos que, cocinamos el ñame y les regalábamos a los clientes para que probaran lo que iban a llevar. El ñame, el queso y el suero. O sea, ustedes vendían el ñame y el queso, pero crudo. Y lo cocinaban para que la gente probara lo que nosotros vendíamos. De ahí los mismos clientes nos propusieron de que, ¿por qué no hacíamos comidas? Y que quedara para el desayuno de la gente que pasaba. De las personas, exactamente. Todo lo que venía aquí, venía porque nosotros les regalábamos. Cualquier cosa de comida les regalábamos. Ok, y mira, aquí tienen la leña. Leña, sí. Esa es la magia, ese es el sabor. El sabor del chicharrón es la leña, sí señor. Leña. Carolina viene a trabajar en los chicharrones de San Cayetano. Ay, Dios. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes aquí? Trabajan, normalmente tres. En fin de semana metemos cuatro personas. ¿Y se les llena esto? Sí. Gracias a Dios. Les va bien. Sí, excelente. Mejor dicho, los chicharrones de San Cayetano son una parada obligada. Yo quiero, Eddie, que aprovechando que la gente está viendo estas maravillas y estas delicias, yo ya probé mi chicharrón y ya me tienen mi plato arriba listo para que yo vea, pueda comer. Yo sí quiero que tú invites a toda la gente que pasa por aquí, que va a los Montes de María o va a cualquier lugar, pero tiene que pasar por los chicharrones de San Cayetano. Es una parada obligatoria. Chicharrones de San Cayetano invita a todo el departamento de Bolívar a llegar a chicharrones de San Cayetano, a probar la delicia de los chicharrones y si nos pueden ayudar a fritar con gusto. Señores, yo no voy a ayudar a fritar, pero voy a ayudar a comer. Así que acompáñenme a comer y a disfrutar de esta maravilla de los chicharrones de San Cayetano, que son de Bolívar para todo el mundo. Chicharrones de San Cayetano.